¡Hola! Este va a ser un video muy especial porque entre este video voy a hablar en español. Este video es uno de mi clase de la meh. Esta es mi rutina diaria de la mañana. No soy perfecta hablando español, pero al menos lo intento. Bueno, vámonos. Vámonos a empezar. Primero me despierto cada mañana a las 6 y 5 y quedo en mi cama hasta las 6 y media. Revisto todos mis apps favoritos como Instagram, Visco, Snapchat. Después me levanto de mi cama. Es fácil para levantarme por las mañanas porque soy una chica de las mañanas. A continuación hago mi cama. No me llevo mucho tiempo y deja mi cuarto más organizado. Porque típicamente mi cuarto no es organizada para nada. Me lavo la cara. Siempre recojo mi pelo antes de lavar mi cara. Uso el jabón para la cara. Entonces uso mi crema hidrantante. Por fin uso una crema para los ojos porque chicas las arrugas vienen. Entonces cepillarme los dientes porque todos queremos tener la sonrisa perfecta. Normalmente no me cepillo el pelo porque cuando hago eso mi pelo se encrespa. Solo me pongo aceite para el pelo para que mi pelo parezca brillante y saludable. Hoy estoy llevando rodeos grises y un sudadero azul. Para zapatos llevo... BORTEGUIES No puedo decir eso en español. Es muy difícil. BORTEGUIES BORTEGUIES Luego a las 6 y 50 me maquillajo. No me pongo mucho maquillaje para la escuela. Uso el espejo para mirarme. BORTEGUIES Todos los días antes de comer mi desayuno, doy comida a mi perro. Todos los días antes de comer mi desayuno, doy comida a mi perro. Mi perro llama Kekat, él es muy, muy mono y simpático. Después, como desayuno, hoy como Sermon Toast Crunch. Sé que no es muy saludable para mí, pero no me importa porque sabe tan bien. También como una plátina. Entonces empaco mi mochila con mis carpetas y mi caja de almuerzo. Antes de irme a la escuela saco mi perro. Normalmente necesito ponerme muchos y muchos y muchos capas porque hace mucho frío afuera. Llevo guantes, las medias calientes, llevo un sombrero y un abrigo muy caliente. Por fin a las 7 y media voy a la escuela. Bueno, eso es todo para este video. Espero que te disfrutes porque la pese bien. Te veré en mi próximo video. Adiós. Esto es tan raro. Ay, 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 caramba. Nunca. Para nada. Ay, ay, ay. Adiós.